Cumbia Esa niña que al pasar se hace la disimulada Esa niña que al pasar se hace la disimulada Me llevo ayer hasta el cielo a conocer las estrellas Me llevo ayer hasta el cielo, ella es tan apasionada ¿Quién la ve tan calladita, tan linda y tan seriecita? ¿Quién la ve tan calladita, tan linda y tan seriecita? Si anoche baile con ella y le besé la boquita Si anoche baile con ella y le besé la boquita Me decía abrázame fuerte, ven conmigo a las estrellas Me decía abrázame fuerte, pero ya no lo recuerda Pues andaba bien alegre, se le subió la botella Andaba borracha compadre, ya no se acuerda Pero yo me enamoré y no sé qué hacer sin ella Pero yo me enamoré y voy a luchar por ella Pues yo no quiero perderla, solo por su borrachera Voy a buscarla mañana y me casaré con ella Pero yo me enamoré y no sé qué hacer sin ella Pero yo me enamoré y voy a luchar por ella Pues yo no quiero perderla, solo por su borrachera Voy a buscarla mañana y me casaré con ella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!